En diciembre de este mismo año, el avión de patrulla y vigilancia marítima P3 Orión dejará de prestar servicio en el Ejército del Aire y del Espacio. Y, con su retirada, la Fuerza Aérea Española perderá su capacidad de guerra antisubmarina y verá muy reducida la de patrulla marítima. Actualmente, la aeronave se encuentra desplegada en Djibouti, en el marco de la Operación Atalanta de la Unión Europea. Esta misión vela por la seguridad de los buques del Programa Mundial de Alimentos y los de la misión de la Unión Africana en Somalia, protegiéndolos contra actos de piratería. Cuando el P3 Orión vuelva a España, su sustituto será, previsiblemente, un CN-235. Algunas unidades de este modelo fueron adaptadas, durante la primera década del nuevo milenio, a misiones de vigilancia marítima mediante un programa de modernización. En cuanto a la pérdida de la capacidad de guerra antisubmarina y patrulla marítima, Defensa está barajando la compra de cuatro C-295 de la versión MPA-ASW. No obstante, el programa está pendiente de recibir financiación. ¡Gracias!